Bien Daniel, bueno, seguimos acá en la zona de Positos sobre calle 11 y otro sector que se ha visto muy afectado tiene que ver con una zona donde hay loteos y además fincas. Vos fijate cómo ha quedado todo negro, todo consumido. Este incendio nos decían los vecinos del loteo, ellos apuntan a que puede haber sido intencional. Vos fijate cómo está justamente partes muy bien conservadas y otras totalmente devoradas por el fuego. No llegó a ninguna casa, no fue afectada ninguna vivienda. Sí, lógicamente los alrededores de este loteo y otro que está contiguo, pero bueno, muchas familias tuvieron que retirarse del lugar durante la jornada del lunes por la gran cantidad de humo que generaba. Y se quedaron otros integrantes de la familia tratando de contener el fuego hasta que llegaron los bomberos para que no afectaran las viviendas. En este momento hay un importante viento sur donde está el temor de que si esto no se ha apagado del todo vuelva a encenderse. Pero lo concreto, Dani, acá insistimos es que, bueno, ha habido un incendio de importantes dimensiones donde han habido casas que han estado en peligro, varias casas que han estado en peligro de prenderse fuego que por suerte no ocurrió, pero que, bueno, les ha devastado toda esta zona. Además, los ha dejado hasta el momento sin la provisión de agua acá en el lugar, ya ha vuelto la energía, pero el agua todavía no se ha podido restablecer el servicio con total normalidad. Acá en calle 11 al este de Alfonso XIII, otro de los focos de incendios grandes que hubo y donde se puso en peligro, insisto, viviendas y sobre todo familias, ¿no? Que la estaban habitando, ninguna persona resultó ni intoxicada por el humo o afectada por el propio fuego, ya que pudieron entre vecinos y sobre todo los bomberos poder sofocar este incendio en este lugar, Daniel.